It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. Lo que vamos a hacer hoy es andar un poco sobre lo que es biosynthesis y cómo podemos hacer una mirada sobre la respiración, el puente con las emociones, el cuerpo, la psicología, la parte transpersonal, por qué es tan importante hablar de respiración, qué es eso, qué tipo de respiración hay según los perfiles. Entonces voy a intentar navegar para que también hagamos una práctica entre nosotros y que si es posible os llevéis tanto algo profesionalmente, si estáis dentro de la área o os interesa esta área, y personalmente pues que también a lo mejor os llevéis algún ensayo, una semillita para vuestra vida personal, que es lo más importante y de alguna forma la misión de todos los que somos curadores y que lo hacemos por vocación. Cualquier momento o cualquier cosa que se pueda hacer para colocarme que sea una semillita, un momento de mayor conciencia, feminismo y a las personas con las que vamos contactando, pues eso ya es maravilloso. Pues es maravilloso tener un grupo de personas que hoy por la tarde, pues después de un día lleno de trabajo, de toda una semana, se disponibiliza para venir aquí porque se interesa por esos temas. Quiero decir pues que sos curiosos, que queréis respirar de otra forma, que queréis indagar sobre las emociones, sobre estos temas, y entonces eso ya crea un campo de intención y un campo de organización que promueve pues que el conocimiento se transforme en sabiduría, que es el propósito de todas estas cosas, conocimiento y sabiduría, son cosas diferentes. Entonces, sí, oímos hablar de que se tiene que respirar bien, en el Qigong, en muchas áreas, que es verdad, pero ¿para qué? y ¿por qué? y muchas veces cuando recibimos pacientes en el consulto y hablamos de la respiración, dicen, pues yo respiro, ¿no? Y realmente todos respiramos, si no respirásemos nos moriríamos, ¿no? Ahora, realmente las diferentes, vamos a hablar más o menos de unos seis tipos de respiración, no lleves al pie de la letra nada de lo que voy a decir porque nada es diagnóstico fijo, nadie es solo una cosa, hoy en día ya no se habla de diagnósticos fijos, se habla de funciones o dependencias, porque en realidad nadie se le puede colocar un sello, por mucho que hay personas que quieren llevar el sello para de alguna forma descansar en el diagnóstico o justificar el diagnóstico o angustiarse con el diagnóstico, pero el ser humano es muy complejo, maravilloso también, capaz de lo mejor y de lo peor, pero sin duda en esto se implementará de alguna forma seis tipos que vamos a hablar de tipos de respiración, pues hay muchas mezclas, hay muchas variaciones y me gustaría que durante este tiempo que vamos a estar juntos, lo que voy compartiendo con vosotros y ejemplos que vaya dando incluso en el cuerpo, que os permitáis sentiros tocados, que lo lleguéis un poco a vuestro cuerpo, a vuestras sensaciones, que respiréis cuando algo os toca, porque si hablamos de respiración, entre otras muchas cosas, lo principal que estamos hablando es la posibilidad de un contacto más profundo, respirar fisiológicamente es una cosa que es tomar ar, anaerógicamente, oxigenarte, ayudar a las neuronas, ayudar al metabolismo, sí, eso tenemos que hacer mínimamente, pero cuando hablamos de respiración consciente y cuando hablamos de respirar la vida, respirar las emociones, estamos hablando de contacto, contacto conmigo mismo, contacto con el mundo, querer sentir más, quien respira conscientemente más, siente más, absorbe más, digere más, se predispone para ser curioso en su experiencia, quien respira poco o mal, se engancha en su propio padrón neurótico que todos tenemos, y entonces en su estructura evita contacto con algunas cosas, las cosas que le dan miedo, su sombra, y lo hacemos inconscientemente, por eso hay varios tipos de respiración, y por eso, y como Antonio muy bien ha dicho, Reich, William Reich, que era un austríaco, era un médico del área de la psicoanálisis, un delfín de Freud, hasta que se enfadaron, esto es como los hijos, primero, el papá es maravilloso y la mamá es maravillosa, los adolescentes te los puedes cargar, son horribles, son monstruos, unos carcas, de los 40 a 20, los han hecho lo que han podido, los quiero como son, son imperfectos, yo también, entonces Reich, de alguna forma, hizo lo mismo, primero amaba a Freud profundamente, después lo odió profundamente, y después me acogió lo que podía coger, y por eso me acogió lo que podía coger. Entonces, sin duda, no se puede separar el objeto del observador cuánticamente, y si estáis en estario, se interesarán todas estas cosas, entonces, el cuerpo de Reich, y yo tengo una psicoterapia corporal, psicología clínica, que me ayudó a nivel de tener el diploma, no estoy arrepentida, por supuesto, de haber pasado por la universidad, he hecho un montón de cosas académicas, pero estaba muy lejos la parte académica, de entender el ser humano en una forma holística, todavía estamos en una área muy cartesiana, separadamente del cuerpo, entonces tuve que buscar otras muchas cosas, naturopatía, osteopatía, reiki, PNL, meditación, todo lo que he podido, hasta que encontré Biosíntesis, que fue la que me ayudó, de alguna forma, a saber integrar este conocimiento que incluye el cuerpo, incluye la emoción, incluye muchísimo todo lo que es respiración y para qué, el sistema nervioso vegetativo, la meditación y la espiritualidad, yo no había encontrado hasta entonces algo que yo pudiese navegar fácilmente y ver al individuo en su todo. Había cosas que eran muy para lo mental, cosas muy para lo emocional, cosas muy de descarga, cosas del masaje, cosas de las hierbas, y ahora yo puedo tener ese conocimiento e intentar hacer lo mejor que puedo. Lejos estoy yo de ser perfecta e iluminada, pero sí que de hecho me ayudó a hacer un contacto mucho mejor conmigo y con él. Entonces, sin duda, para entender por qué la respiración es tan importante, tenemos que encajar en psicoterapia corporal, que es la área que yo, por la cual navego y la cual voy incluyendo también todo lo que de maravilloso el mundo tiene para ofrecer, para que nos entendamos y para que simplifiquemos, porque somos complicados y entonces por eso vivimos mal, porque nos complicamos. El principio de la psicoterapia corporal que incluye el cuerpo, sin duda, nació con William Reich, que cuando estaba en la época psicoanalítica, Freud, que era totalmente diferente corporalmente de él, Freud era un hombre estirado, muy mental, que respiraba con una de las respiraciones que vamos a ver, que se le llama la respiración del no nacido. La respiración del no nacido, que es un nombre horrible, ¿verdad? Porque es que los nombres diagnósticos o son números, o son horribles, o es masoquistas, o es neuróticos, esquizofrénicos, no sé si es peor, si los números sexuales, o el 3, es un 3 sexual, es peor, si es un psicopata, con un instruyo bipolar, con tendencia paranoica, no sé, es horrible. Pero bueno, no es horrible. Las palabras, y como dicen los sabios, es la función de los sabios, es poner nombres estúpidos a cosas llenas de sentido. Entonces, bueno. Entonces, no podemos separar una cosa del otra, y Freud tenía una respiración del no nacido, o una respiración esquizoide porque era muy mental. Y Freud, que dijo cosas maravillosas, cosas que no eran tan maravillosas, pero también colocó la posibilidad de sistematizar el acompañamiento a los pacientes, se interesó por hablar, por entender el mundo inconsciente, que hasta ese momento no se sistematizaba, se les trabajaba como piezas, como elementos más fisiológicos. Y él se interesó por otro mundo, entonces abrió una puerta enorme para poder vincular de otra forma con el ser humano. Pero para vincular, no necesitas vincular con todo lo que el ser humano es. Y Freud era muy fóbico socialmente, le era muy difícil estar cerca de una persona. Y entonces, él colocó el diván, se colocó atrás, evitó el contacto físico, el contacto visual, y se quedó con la parte que era más fácil para él. Y si nosotros vemos el cuerpo de Freud, con mucho pelo, típico de la persona que tiene mucha energía en la cabeza, más limitado de movimientos, y la respiración de la persona muy mental es limitada. Respira poco, inspira poco y expira poco, para que no se note que está presente. Cuando una persona no quiere estar presente, respira como alguien que tiene miedo, que es para no ser atacado, para no ser visto, para no tener intensidad, porque les da miedo la intensidad, aunque la deseen. Y entonces, él quedó con esa parte. Pero Reich, William Reich, como se dice en castellanizado, era ese William Reich, era totalmente diferente. Si Freud era esquizoide, con la energía para arriba, Reich era el pecho inflado, y divinal, dividor, le gustaba beber, sexualidad, los placeres, salir, luchar, politicar, defender el aborto, defender el proletariado, la libertad, la autonomía, entonces, claro, eso molesta muchísimo, y vosotros ya lo sabéis que molesta mucho. Entonces, eso molesta mucho y mucho más en aquella época, en que había toda la cultura era encorsetada, hasta el cuerpo era encorsetado. Y el cuerpo de la mujer era todavía más encorsetado porque teníamos corteses, ¿cómo se dice en castellan? Corteses, los corsets le ponían con las ballenas, se llamaba, las ballenas, que además creó muchísimos estudios de respiración porque obligó a la respiración a quilar. Entonces, claro, que la histeria, la dificultad de expansión todavía perjudicó mucho más la emoción incluso femenina porque tenías que no respirar en el abdomen, que ahora en el yoga te dicen que tienes que respirar en el abdomen. Ahora meter en un corpete a una mujer que respire por el abdomen o se abra un percorset o ella le da más miedo. Desmayo. Eso que le pasaba, muchas veces desmayaban, pero no era porque estaban neuróticas, es porque no podían respirar. Entre otras muchas cosas, ¿no? Y una sociedad represiva. Y entonces, William Rice era diferente, entonces le aburría quedarse atrás del leván. ¿Y qué es lo que él empezó a ver? Él empezó a ver que las quejas de las personas que iban viendo y el cuerpo que llegaba tenían patrones de respiración que eran repetitivos. La persona muy mental respiraba como el no nacido, no se le oía, como ahora, como está en un momento mental, no se oye la respiración porque me queréis oír a mí. Y traéis vuestro sonido para oírme a mí, para ver lo que viene de fuera. Cuando una persona está muy emocionada o con algo muy difícil y sigue respirando así, pues vamos viendo sus patrones. Cuando veía a una persona mucho más enérgica y mucho más necesitada, la respiración era totalmente diferente, que ya veremos, que es la respiración de la angustia, como el acto de succionar. Y otros que eran muy hipotónicos, descargados, a veces con el perfil típico, entre comillas, masoquista, pero otra palabra linda, ¿no? Entonces la respiración era descargada, abdominal y tenían otras cuestiones también biopáticas en el cuerpo. Entonces él empezó a ver patrones y dijo, caramba, cuánta información aquí, solo observando el cuerpo y la respiración y yo no puedo quedarme callado, quedarme detrás y solo observar el pensamiento. Imaginar, esto es como colocar a un niño que le colocas un juguete súper bonito que le encanta y le dices, solo lo puedes utilizar de aquí a un año para que no lo estropees y le dejas el juguete delante. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando te vuelvas, va a aguantarse hasta que abre el juguete y luego uno va a intentar taparlo para que nadie se dé cuenta pero te vas a dar cuenta que ha cogido, ¿no? No va, es demasiado. Y fue lo que ocurrió ahí. Y entre eso y la política pues terminó yéndose y rompiendo muchos modos. Pero sin duda empezó a hacer todo un estudio y ahí escribió el libro de análisis del carácter que está en castellano que es muy interesante, unos libros base también para el estudio de la psicoterapia corporal y creó lo que se llama hoy y que después se ha derivado y se ha mejorado y es la vegetoterapia. Y la vegetoterapia viene del trabajo con el sistema nervioso vegetativo. Y el sistema nervioso vegetativo es el que regula el aparato simpático que te coloca en alerta, el aparato parasimpático que te relaja. Y está íntimamente ligado a la respiración porque el sistema nervioso vegetativo es autónomo, funciona sin tú tener noción que funciona pero también lo puedes alterar voluntariamente. Es autónomo porque funciona autónomamente y al mismo tiempo si tú induces conscientemente y quieres cuidar de eso se activan otros procesos en tu cuerpo en que no solo estás en alerta o solo relajado porque ocurre por defensa biológica. Tú puedes alterar y adaptarte mucho mejor a lo que te ocurre, a las experiencias y entonces él se dio cuenta que haciendo cierto tipo de toques, masajes, alterando la respiración las personas mejoraron su estado sus emociones, tenía un contacto con imágenes y memorias que venían de ese contacto y empezó a tener una cantidad de información mucho mayor y más profunda de la que tenía solo quedándose con el discurso. Eso obvió todo un proceso en que la psicoterapia corporal incluyó el cuerpo que todavía hoy tiene jaleo con la psicología porque somos raros cómo se va a tocar el cuerpo, ¿no? El psicólogo es trabajar con la cabeza, pero es que nosotros en realidad trabajamos con la persona y la persona no es su problema. Eso es lo que a mí me hacía confusión en la universidad, pero es que la persona es tantas cosas, hasta que después te das cuenta de que sí, que no tienes que trabajar con, tienes que trabajar con una parte, tienes que trabajar con todo y todo es todo. Entonces, Reich se atrevió a hacer experimentos, lo que pasa que como era un estudioso y un científico hizo muchas experiencias, demasiadas experiencias. Inventó una máquina para cambiar el tiempo, congelar a la gente, con la moto no la desplazaba, ¿no? Pero vamos, descubrí muchísimas cosas. Yo creo que de los científicos y de los estudiosos, como, yo creo que era Leonardo da Vinci de nuestra época moderna, porque era bueno en todo. Escribiendo, viviendo, en la arte, en la ciencia, en el amor, en el corazón, en una persona con una compasión enorme, con una visión de la comunidad, política, era bueno en todo. Y claro, como las personas demasiado buenas que hablan demasiado rápido en un tiempo que todavía no está preparado, pues era muy incómodo. Acabo muriendo en la cárcel. Entonces, interesante es que en el momento en que yo empiezo a decir una persona sea tocando la mano, que cuando habla lo que habla, está hablando de su mamá, de su papá, de su historia, se dé cuenta de cómo se queda su cuerpo en cuanto respira, no sólo que respire, sino que se dé cuenta cómo está su cuerpo cuando respira, el cuerpo se vuelve consciente. Porque yo ahora mismo, si no hablo de la respiración, no observáis vuestra respiración, pero si yo os digo, observad cómo está latiendo vuestro corazón y si estáis inspirando más, o estáis expirando más. Observaros. Por un momento observad qué es lo que se está ocurriendo en el cuerpo ahora, en este momento. Los patrones de respiración son creados por repetición. Son creados por repetición. Cuando estamos en el útero materno y biosíntesis, a mí también me interesó porque observa el individuo mucho antes incluso de haber nacido en todo el proceso uterino, incluso antes de haber nacido, porque ese bebé nace en un campo de organización que es ese útero, pero ese útero forma parte de un sistema energético familiar, aparte de lo que viene genéticamente, del alma, tantas cosas, no es lo mismo nacer en ese cuerpo, en ese ser, en ese vínculo, en ese amor, en ese desamor, en ese preservativo roto, en ese susto, en ese hijo que vino desde el tiempo, porque aquí cada uno habrá sido planeado. ¿Quién fue planeado? ¿Nadie fue planeado? ¿Tú fuiste planeado? ¿Tú fuiste planeado? ¿Nadie más fue planeado? Yo no lo sé. Eso es más milagro que el resto. Todo eso ya ayuda. A nivel consciente no fue planeado, pero estaba en inconsciencia. Estaba en inconsciencia. Yo tengo tres hijos y fue planeado una y los otros dos no y no sé qué igual, pero de hecho con una estuvimos ahí de que te pego, ¿no? Entre comillas, buscándola, buscándole el marazo y con los totos, ups, y ups y felicidad, ¿no? y se respiró. Y se respiró primero y después, y después, el miedo, ¿no? Y después. Yo nací de bebés. De nalgas. Me sacaron por los pies y se va a rebir y el segundo fue algo increíble. Porque el nacimiento, que bueno que hablas eso, gracias, una de las cosas que nos dice el primer patrón de respiración es la primera respiración que hacemos. Porque en el útero materno nosotros no respiramos, estamos ligados de una forma terrena a través del cordón umbilical, que es nuestro primer cuello. Cuando se corta ese cuello, se tiene que abrir esto. Si no se abre, se te mueres. Entonces, el nacimiento es una cosa maravillosa, fantástica y dramática. Porque hay una lucha por la vida en que un sistema deja de funcionar y tiene que inmediatamente ponerse a funcionar el otro. Y si no se pone inmediatamente a funcionar en pocos minutos, hay una poxia, una anoxia, hay un problema y puede haber una disión cerebral y se ve cómo va a salir. Entonces, la primera cosa que ocurre cuando nacemos es inspirar y esa inspiración, esa primera transición, ese primer gran viaje va a determinar muchas veces y se queda muy grabado lo que van a ser las próximas transiciones. No todos los partos son traumáticos, depende si se han quedado traumatizados. Porque no todo evento traumático traumatiza a la persona. Solo traumatiza cuando la respuesta que se ha dado se ha quedado congelada o angustiada y no ha liberado lo que hace la curva de algo fuerte, doy un contacto, me doy cuenta y después relajo. Entonces, ahí no tiene por qué ver trauma aunque sea algo muy terrible. El trauma solo se da cuando algo muy potente ocurre y la respuesta que le doy no acaba relajándome y yo sintiendo que da una respuesta adecuada. Pero sí que es verdad que hay partos que son muy traumáticos. Entonces, en los viajes, el primer viaje se queda registrado en que cada transición a lo mejor es complicada. Uno de los temas que trabajamos en Biosinc es... ¿Qué es el primer viaje? El primer viaje es la salida de la primera casa. La casa en primera es el utro que David Boatel al creador de Biosinc llama la casa del espíritu y yo la tengo que dejar y nunca puedo más poder volver a ella. Entonces, cuando yo salgo por el canal uterino o por la cesárea, yo hago mi primer gran viaje con cuerpo y salgo para el mundo. Entonces, ese primer viaje me va a marcar toda la vida. ¿Al momento de salir? Sí. Porque para salir de esa casa yo tengo que hacer... Si salgo por el canal normal, vaginal, yo tengo que romper a veces la clavícula, doblarme, dar la vuelta. Alguien me tiene que dar la vuelta. A veces, una aco de nalgas. Hay que haber... Hay un proceso de apretar, de soltar, de contracciones. Entonces, yo le tengo que luchar para salir. La mamá tiene que luchar para que salga. El médico tiene que tirar para que no bien salga. A veces, con las lentosas, con todas las cosas. Y a veces no sale y hay que abrir. Pero es un proceso en que algo tiene que salir y es un viaje. Entonces, ese primer viaje queda registrado. Y en ese primer viaje yo tengo que respirar. Tal y cual, la primera cosa que hago cuando nace es inspirar, la última cosa que hago cuando muero es expirar. Entonces, la respiración es algo extremadamente ligado a la vitalidad y a la muerte. Cada vez que inspiro, conecto con la vida y cada vez que expiro, dejo salida. Inspiro, dejo entrar, expiro, dejo salir. Pero no es solo aire. Muchas veces dejo salir energía, emociones y la respiración está íntimamente ligada al sistema hormonal, al psico-neuro-inmunológico y es en cuestión de un minuto todo el sistema hormonal puede cambiar. Yo, tal vez más o menos un minuto en cuanto estoy en contacto con mi respiración, incluso me alteran biológicamente, hormonalmente, el triángulo entre la hipófisis, el hipotálamo, la hipófisis y el resto de los órganos, dependiendo de lo que me esté pasando. ¿Qué órgano o qué emoción me está? La rabia, la tristeza, la alegría, todo eso provoca alteraciones en la respiración. ¿Cierto? Una persona que está muy alegre no hace así. ¿No? Una persona que está alegre ¡Ah! ¡Qué bien! ¿No? ¿Sí? Una persona que está con miedo no dice ¡Ay, qué bien! Estoy con tanto miedo. Yo soy horrible, estoy con pánico. ¿No, verdad? No. No. O sea, cada respiración tiene una expresión. O cuando una persona está con rabia, no está ¡Ah! Estoy con tanta rabia y realmente es rabia. Estoy con rabia, estoy con calor en el hígado y en la vesícula se me ponen un ritmo ganas de pegar una patada y si no puedo me trato. Eso es lo que pasa. Cuando no puedo me trato. Que ocurre en las reuniones de empresa, ¿no? Cuando alguien después le cuesta decir algo la ganas de crear una patada al jefe al lado pero como no es bueno darle una patada a alguien al lado porque el adulto no hace eso. El niño a lo mejor se lo permite. Pero nosotros el supereco dice o menos elevar no puedes ir dando patadas a la gente. Entonces las polaridades que trabajamos mucho en psicoterapia y en biosíntesis es si no va por la pierna pero la energía no se destruye ni se transforma no se destruye ni nace se transforma no va a agapar la pierna darle a aquel lugar del centro del cuerpo a aquella persona entonces va mi cuerpo para arriba y me da dos. En inglés David Boadela llama eso Coughing is shooting es dar una patada David Boadela que es el creador de la biosíntesis David Boadela no David Boadela que es el creador de la biosíntesis David Boadela es una cosa que sonora que tose y que la patada se os ocurre por supuesto no lleveis al pie de la letra que toda la vez que tosemos queremos dar patadas porque cada vez que os resfriéis y tendréis un ataque alérgico pensaréis que esto no pero sí que hay muchas toses que son de origen nervioso y lo que hay es muchas ganas de hacer algo que no se le ha hecho a los perú entonces la respiración está íntimamente ligada al contacto emocional porque todas las emociones alteran mi respiración todas las emociones hacen con que yo tenga que respirar porque ellas están asociadas también las emociones a un órgano en el cuerpo la tristeza la rabia incluso los dedos de las manos y diferentes partes del cuerpo que se saben la reflexología la medicina tradicional china los propios dedos tienen cada una parte de los órganos la palma de las manos las orejas la lengua el ojo todos los terminales y todas las partes del cuerpo tienen memoria de cada uno de los órganos entonces todo trabaja en web todo trabaja en red entonces la respiración aparte de oxigenarnos de ese organo aeróbico que me ayuda al metabolismo sino de oxígeno no viviríamos no solo sino de oxígeno otras muchas cosas que respiramos pero aparte de fisiológicamente ser fundamental no solo me hace falta el oxígeno y la respiración para mantener mis funciones vitales es para mantener la calidad de vida y el contacto con lo que me ocurre entonces una de las cosas que a mi más me gustó de las muchas que me tocaron profundamente en biosíntesis era el concepto de la inclusión la inclusión me costó tiempo entenderla porque yo inicié en esto muy joven y cuando eres muy joven crees que sabes mucho haces muchos cursos y te crees que le sabes un montón Pablo cuando vas a una edad te das cuenta que sabes cada vez menos pero lo que has aprendido tienes que aprender de otra forma y te vuelves más humilde o por lo menos si vas en el buen camino mejor y te das cuenta de que tienes que ir más calma y que las cosas tienen que digerir y que hay frases que las vas a tardar en digerir mucho tiempo aunque te hayas pagado el libro entero vas a quedar y vas a enganchar una frase y vas a masticar entonces en todo este proceso de la respiración en todo este proceso de contacto del contacto con mi yo el contacto con lo que me es más profundo cuando yo respiro aparte de todo lo fisiológico cuando yo respiro incluyo que es lo que estoy haciendo cuando yo incluyo quiere decir que yo estoy en contacto con algo por ejemplo el miedo alguien que me da miedo una situación que me da miedo y yo conscientemente en vez de dejar a mi sistema autónomo que me deje en alerta miedo, miedo hablar en público que horror y ya es mecánico y digo yo tengo miedo yo soy ansioso yo tengo ataques de pánico me identifico con mi síntoma que es terrible yo soy mi síntoma yo soy diabético que no es verdad yo soy María del Mar a lo mejor pues tiene alguna parte de mí que tiene una dificultad en alguna parte y voy a cuidar de ella pero cuando yo conscientemente cuido de que cuando estoy en contacto con algo que me es difícil me quedo para contactar para respirarlo para ser curiosa y para entender qué le ocurre a mi cuerpo qué le ocurre a mis imágenes internas qué le ocurre a mi cuerpo si le permito que navegue en esa experiencia como si fuese un laboratorio yo estoy haciendo un proceso de inclusión porque en realidad una cosa que es interesantísima y esto mi marido cuando yo digo estas cosas me diría ¿sabes eso? que se van a deprimir la cura no existe eso no es malo además el curarse es muy aburrido lo que sí existe y lo que sí es nuestro proceso es la transformación la transformación el transformar algo con lo que tengo contacto sí que es un proceso que le podemos llamar el healing que es diferente de la cura healing no es cura como curar el sínico lo que nosotros hacemos en biosíntesis en las áreas que son más integradoras más transpersonales no es decir la persona te voy a curar porque además es muy prepotente decir eso el terapeuta es un compañero de viaje y coloca su cuerpo como instrumento de trabajo yo coloco mi cuerpo porque toco porque acompaño y porque estoy dentro del proceso yo no le digo tienes que hacer esto yo estoy junto y eso para mí es muy importante entonces en la inclusión yo estoy en contacto con algo que me pasa y me quedo curioso curiosa para ver qué es lo que me está ocurriendo qué es lo que está ocurriendo en mi cuerpo y es curioso que cuando yo doy tiempo a ese contacto antes de quererme marchar quiero quitarme el miedo quiero que se me pase la ansiedad quiero tomarme un ansiolítico los ansiolíticos aquí típicos cuáles son Xanax Big Tan cuáles son los amenazos de acepinas que tomáis cuáles son la quimaxin 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 está muy mala muy mala bueno a lo mejor puedes tomarlo pero era bueno que tu cuerpo aprendiese a hacerlo de otra forma ahora la curiosa cosa es que cuando yo tengo contacto con algo que me molesta que son las emociones que no nos gustan como el miedo la rabia la tristeza principalmente el asco impotencia es una secundaria si vamos a las primarias estaríamos con el miedo estaremos con la tristeza la rabia el asco la sorpresa y estas son las primarias luego tienen las secundarias impotencia ansiedad humillación de alguna forma tenemos emociones más primitivas que son las que están realmente las que tenemos que rescatar y luego tenemos las secundarias y tercieras que son las sociales estoy impotente estoy con angustia no lo que estoy es profundamente triste es como cuando algo pasa me despiden hoy me despiden me da igual yo no estaba bien ahí no me da igual yo le quiero ser una bomba en aquello y se vean todos al garete a lo mejor me encantaba mi trabajo me sentí mal tratado y maltratada pero no me permito estar con la tristeza y la angustia que me da tener que dejar mis compañeros todo lo que cañí todo el tiempo que dediqué entonces una parte de mi que no se permite estar en contacto con eso en esa máscara en esa no respirar lo que me ocurre y crear ese escapismo mi respiración mi respiración se compromete porque no me permite contacto y entonces creo una cosa que es como la respiración una de las respiraciones que también hablaremos que es la encorazada la torácica que es la respiración en que yo respiro sobre todo aquí que habitualmente lo vemos mucho los psicopatas o la gente que es a mi no pasa nada con mi o sea cuidado antes de que tú vengas yo he ido dos veces son los que o las que son los los que están preparados para el ataque como el libro del arte de la guerra el mejor defensa es un buen ataque entonces el cuerpo es como del general que además lo forman en el ejército barriga para adentro pecho fuera además los forman así lo que pasa que ese comportamiento eso no quiere decir que la persona vaya así porque dentro muchas veces lo que tiene es un niño asustado entonces yo puedo hacer así me da igual pero no me da igual quiero que me dé igual y mi cuerpo se coloca para que me dé igual respiro aquí para evitar el sentir pero dentro esto es muy triste cuanto más tiempo yo asegure esa capacidad torácica ese escapismo de estar en contacto con eso más mi cuerpo como no le gusta lo que estoy haciendo porque no es natural porque no es lo adecuado porque no es lo verdadero va a ir robando energía de órganos va a ir robando energía pues de pulmón va a ir robando energía de corazón va quitándome placer va quitándome la cualidad del sueño va quitándome una serie de cosas va a enfermarme a lo mejor como una forma de decirme no me gusta lo que estás haciendo con este que es el traductor del alma el cuerpo es el traductor del alma y si la traduce bien pues el cuerpo irá bien y no quiere decir que tengamos que estar siempre saludables porque estamos todo el tiempo modulando encontrando la noestasis pero el cuerpo cuando produce bien el alma él expresa lo que siente dialoga claramente y entonces es capaz de decir eso me está molestando a lo mejor eso es lo mío pero yo asumo lo que estoy sintiendo por lo menos para mí mismo entonces nosotros tenemos muchos autoengaños que también activan patrones incluso de respiración en que yo creo en mi mente que estoy llevándolo bien pero lo que define que no lo estoy llevando bien es la respiración las personas la mayor parte y nosotros la mayor parte de nosotros que tenemos problemas o estamos en un proceso de desarrollo que tiene dificultades tenemos un padrón de respiración perturbado cuando yo recibo gente en el consultorio las primeras las primeras sesiones sobre todo yo procuro tener mucha atención por supuesto a lo que me trae la persona y en Biosyns trabajamos principalmente primero de la parte saludable a la parte patológica quiero saber dónde está lo más saludable dónde está lo más bloqueado es una de las bases de Biosíntesis pero me interesa muchísimo saber cómo lo que me cuenta la persona cómo respira porque habitualmente la respiración me dice en la estructura de base de carácter que la persona tiene cómo se ha construido si este respira más aquí si respira más aquí todo más para arriba si esto respira más descargadamente si respira más oralmente y siempre falta algo la insatisfacción entonces vamos a ir navegando porque realmente eso nos ocurre ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? no es un respiro personal puede ser un respiro diferente depende del momento y de las circunstancias que vengas ¿puedes hacer una o sea una imagen de esto? hay una respiración sí determinados contextos me hacen estar a veces más relajado y con mi versión mejor a veces mi versión mejor pues con mi prima si me robó el novio pues no es mi mejor versión entonces yo cuando estoy con mi prima las respiraciones como digo una chorrada no sé por ejemplo yo felizmente no tengo ninguna prima que me haya hecho eso porque soy la menor de todos entonces bueno por eso puedo hablar de eso sin carga pero si hay contextos que promueven y vosotros os habéis dado cuenta que hay lugares donde respiráis mejor hay lugares que a veces conscientemente os dais cuenta que bien se está aquí en este lugar o con esta persona puedo ser yo mismo entonces la respiración es más suelta y en ciertas situaciones cuando vais a visitar a vuestra madre o a vuestra suegra o a vuestro marido o es mujer o es amante o que cada uno tenga la respiración queda por completo complicada a veces ni nos damos cuenta que entramos en un sitio y la casa se nos cae encima y aparentemente es muy bonita pero la energía sobre todo los más sensibles y emocionales enseguida se dan cuenta de que aquello ha pasado algo y la respiración se queda comprometida porque la respiración está íntimamente ligada a la espiritualidad espiritual quiere decir respirar el último respiro el respirar para yo respirarme en todos los niveles necesito también respirar otras cosas otras sensaciones y las personas que trabajan con meditación y que trabajan con la verdadera espiritualidad que está siempre dentro no está en ningún sitio ni en la montaña que es un contacto profundo con uno mismo trabajan mucho la respiración y tienen una respiración calma serena y la respiración si la tienes serena y calma puedes hacer muchas más cosas tener más energía no cansarte y los otros lo notan porque yo puedo decir yo soy una persona súper tranquila súper bien además hago yoga y pilates y chai chi y chikku y es que vamos lo sé todo y soy vamos es que soy la tranquilidad persona y yo creo que era muy agitada y pensaba en mi inocencia en mi ego en mi narcisismo a los veintipocos años con un montón de cursos y diplomas que tenía en la pareja no tengo ninguno tengo una playa aquí haciendo simplemente una cosa y eso no significa nada entonces yo me quedé súper guapa súper relajada carazada súper bien o que bien yo ya medito un poco yo no veo dragones todavía ni cosas verdes pero bueno ya cerro los ojos y ya me quedo un poco en estado de yo qué sé lo qué no entendía nada y entonces de repente un profesor de psicoterapia corporal me abrazó y me dijo qué rígida respira un poco mujer y yo me cago en la madre estoy un imbécil pero yo soy estupenda y maravillosa no, no, relájate pero deja un poco tus hombros caer abrazo déjate entrégate yo entrégate se me está tocando por todos lados respira mujer y entonces fue en ese momento que yo me quedo yo me he querido algo tengo una máscara yo no me entrego yo no sé lo que es lenguaje corporal he sido poco tocada poco abrazada me he creado una imagen de mi karma y no es entonces tú me que hacer todo un trabajo de arqueología emocional y de desmontar mis capas para darme cuenta que tenía montada mi propia máscara la sigo teniendo y la voy cuidando y hago lo mejor que puedo pero me causo menos que es bueno es buen señal sobre todo cuando llego al final del día que es una pregunta para la respiración fantástica preguntaros cuando llegáis al final del día hoy sería bueno para preguntaros pero es una experiencia fantástica llegar al final del día y observar en tu cuerpo qué tipo de cansancio tienes si el cansancio y conociendo tu cuerpo es físico eso es bueno porque es natural llegar al final del día físicamente cansado pero si estás agotado emocionalmente y la sensación es tener la cabeza un bombo no tener posibilidad de oír más nada los sentidos están entupidos la cabeza está un poco en complicómetro la angustia y el pecho está lleno la respiración está perturbada es porque durante el día no has estado regulándote y corregulándote con el mundo bien has estado en tensión has estado en contención has estado todo el tiempo mucho más en el simpático y a lo mejor has estado siendo antipático porque no está mucho en el simpático curiosamente es antipático no se dice un parasimpático es simpático no, se dice que el antipático es el que está siempre en el simpático esto es loco ¿no? el simpático es el que está siempre en alerta y se vuelve antipático al sistema simpático el simpático es el que te coloca en alerta y el parasimpático es el que necesitas cuando estás en la calma en la meditación y lo necesitas mucho para dormir dormir es importantísimo para tener también una buena respiración porque dormir es también entregarse es también dejarse caer y durante el sueño ocurren muchísimas cosas energéticas biológicas transpersonales y la respiración cambia la respiración hace con que tu cuerpo motor se desligue del cuerpo inconsciente el cuerpo se quede hipotónico y ocurren cosas muy profundas internamente ese proceso necesita ligarse y desligarse ocurren muchas más cosas no vamos a hablar del sueño que es un taller pero la respiración si yo llevo agotado a mi casa emocionalmente energéticamente yo he gastado energía extra he robado energía entre comillas de muchos órganos y entonces mi dormir va a tener que limpiar un montón de cosas y si encima duermo mal y descanso mal voy a acumular al día siguiente el cansancio de todos esos días lo que no he reparado durante la noche y si como encima mal azúcar carne en fin un montón de cosas que tenemos que no son buenas pero que las tenemos en nuestra cultura entonces ¿alguna pregunta antes de que yo continúe? ¿cómo estamos? ¿bien? ¿sí? una pregunta más que una duda es que me ha gustado mucho una expresión que he utilizado antes pero no me acuerdo ¿cómo es el nido del útero? casa de espíritu casa de espíritu porque además David Guadela que es un psicoterapeuta inglés que sigue vivo que fue el creador de biosíntesis hace 80 y muchos años entonces la casa del espíritu el útero es una palabra y una frase muy bonita es verdad David Guadela es un poeta también y creo que todos los grandes creadores de algo tienen que hacer poesía con sus ideas para tratar las más humanas y más fáciles también si no queda todo como muy frío entonces la casa del espíritu es porque realmente cuando nosotros llegamos al útero materno no somos cuerpo somos microscópicos somos una celulita muy microscópica que tiene en mi lado la vida de multiplicarse y de hacerse entonces de alguna forma tiene que encarnar no sabemos si es el alma que contiene el cuerpo o el cuerpo que contiene el alma pero sin duda contiene algo no sabemos cómo llega eso cómo procede muchas cosas que no sabemos aunque hay muchas teorías pero hay muchas cosas que no lo saben yo cuanto más estudio sobre muchas cosas más digo me dicen que hay un extraterrestre y que hay un burro volando yo no sé si eso es posible es todo muy posible pero sin duda la casa del espíritu es porque hace falta tener cuerpo para sostener el espíritu por eso el productor del cuerpo es el productor del alma mi alma lo que sea que me toca es transpersonalmente necesita un cuerpo para concretizar el abrazo el rechazo el acogimiento la depresión y todo eso afecta la respiración y se va preparando un útero que es el milagro de la vida porque además fuimos el espermatozo del óvulo que se vio bien porque eran millones o sea que todos aquí somos líderes yo era gemelo con otro con otro bebé y él no nació yo nací y eso pues por algún motivo será y no estoy enfadada ni culpada por eso pues así que fue se va que me dejó su energía y yo pues voy a decir a mi hermano pues así es nunca se sabe por qué ocurren las cosas pero tiene su razón de ser y hay que estar grata por todo ¿Eso es la situación de respecto a a estudiar la respiración? ¿El qué? ¿La situación insta de tu hermano? No ¿Nada que ver mal? No, porque para mí no fue traumático las cosas no tienen por qué ser siempre traumáticas yo me ocurrió una cosa muy curiosa y esto la respiración me ha interesado siempre pues cuando entré sobre todo en psicoterapia corporal porque antes yo ni pensaba en la respiración la gente me decía respira y yo es bueno respirar profundamente y yo nadaba y digo pues yo respiro súper bien si yo nado y tal entonces bueno entonces me ocurrió una cosa muy curiosa yo he hecho muchas formaciones en varios sitios y doy formación en la República Checa en Israel en Brasil entonces es curioso ver los perfiles la forma de respirar de los cuerpos el alemán el israelita que tiene aquí lleno de nódulos porque está siempre en tensión y entonces me fui a hacer un curso en Suiza porque hablaban del hermano gemelo que todo el mundo tiene un hermano gemelo y tal hay una teoría y tal y yo bueno fui curiosa y digo bueno pues voy a ver qué cosa es esta a ver si tiene algún interés y a ver si hay cosas muy interesantes ni que sea porque no te gustan y son interesantes por eso y entonces pues me fui para allá para ver lo que era y entonces había una cosa de que todo el mundo que estaba allí decía que se sentía solo porque había perdido el hermano gemelo pero en realidad no habían perdido el hermano gemelo todo el mundo por lo visto tiene una especie o supuestamente dicen ellos que todo el mundo ha perdido un hermano gemelo o la misma cuando se dividió y tal y yo no era la única que realmente había perdido un hermano gemelo pero realmente y entonces digo bueno no importa eso es así ellos lo sienten así pero la cosa tomó una dimensión que empezaron a decirme y tú ¿cómo te sientes? porque tu hermano se fue y tú te quedaste y eso no te da culpa y yo pero eso no lo estás escondiendo lo estás escondiendo porque por eso te has transformado en terapeuta y yo sí yo me lo supe eso después pero yo me siento mal yo estoy siempre agradecida a lo que me pasa en la vida que yo me he traumatizado entonces bueno esa parte no me gustó otras cosas me gustaban mucho pero cuidado con las ideas preconcebidas no hay una cosa que tenga que curiosamente hacer otra la teoría en biosimps es redonda no tiene esto que ocurrirte esto para liberarte de tu historia y con el padre no tienes que editarle ni matarle a veces sí a veces no a veces de otra forma tienes que editar si no te vas a curar tienes que matar a tu madre si no nunca te vas a liberar tienes que editarle a tus jefes no a lo mejor yo no tengo ese perfil a lo mejor mi forma de regularme y de autorregularme y de diferir eso es diferente ¿por qué yo tengo que seguir un patrón de hacerlo de esa manera? o de hacer un ritual a veces sí es muy bueno a veces no tiene ningún sentido para mí entonces a mí biosimpsis me gustó porque a la hora de regular y de proponer posibilidades lo que es bueno para una persona es venir una para la otra ¿por qué tengo que hacer una constelación? dice formación en constelaciones me pareció muy interesante muy loco cuando lo utilizan mal es loco ahora ya ahora al final soy hija mi abuelo porque abusó mi madre cuando estaba dormida esas cosas o sea cosas rarísimas cosas maravillosas también que pueden ocurrir pero cuidado con decir cosas tan sentencias que además te cortan toda la pulisación vital algunas serán interesantes pero en la prepotencia como no tener el milagro te corta la posibilidad de pulisar entonces cuidado con las herramientas los procesos psicoterapéuticos y el crecimiento personal lleva tiempo el alma necesita movimientos lentos las cosas rápidas no dan tiempo a la construcción y a la transformación con profundidad intensidad y profundidad son cosas diferentes respirar intensamente y respirar profundamente son cosas diferentes entonces yo puedo respirar profundamente y puede ser intenso o no poco a poco algo que me está pasando para entenderlo para sentirlo para que emerja mi conciencia superior que emerge si le doy espacio con la prisa no emerge por eso respirar y dar su tiempo hasta que con algo necesita su tiempo bueno entonces una de las respiraciones no es que sea la primera la segunda una de las que va a tener un dicho del no nacido esquizoide movimental ¿qué tipo de respiración es esa? es la que limita la inspiración y la expiración pase lo que pase intenta limitar el contacto con el contacto si respiro poco sentiré poco seré visto poco y seré invisible tanto que eso ocurre muchas veces que estamos en un grupo y hay el callado o la callada que no sabemos que está ahí pero está viéndolo todo incluso en el colegio con la lista para invitarlo al cumpleaños nos olvidamos siempre de esa persona los que respiran mucho hacen mucho jale o sea el primero Marta Felipe Luis y al final de todo Manolo no está en la clase y está ahí como bien combinando pero entonces el no nacido o la respiración esquizoide tiene como estructura un terror a la intensidad un terror a entrar en contacto con la emoción muchas veces son personas que vienen de una familia muy fría en que el lenguaje emocional ha sido prohibido o no ha existido o simplemente no ha tenido lugar ha sido un lenguaje o una familia muy funcional en que lo funcional ha existido la comida el cuidado pero las emociones no han tenido espacio entonces no ha aprendido no ha ejercitado la posibilidad de expresar de sentir de respirar entonces para subsistir en esa familia ha limitado su sentir su respiración para poder estar en el plan para poder pertenecer esa es una posibilidad no es la única y tiene muchos pensamientos muchas veces pues de intensidad que no nos colocan fuera es curioso que la mayor parte de los creadores son muy mentales y respiran así y muchas veces crean literatura y son los grandes científicos y ven en un ático o escondidos o son muy comportamiento autista como Newton que no salió del sótano y era virgen hasta se murió virgen como Stephen Hawking que ni cuerpo tenía y se ha muerto hace poco infelizmente pero tenía el área para haberse muerto hace mucho tiempo le funcionaba la cabeza y además era divertidísimo porque se metía con las periodistas y decía te vas a enamorar de mí que yo soy muy soy muy carismático encantadora y tenía pelo ¿habéis visto? porque la energía va para arriba entonces cuando yo la energía la tengo mucho para arriba porque nosotros en psicoterapia corporal trabajamos mucho flujo donde ya es la energía donde te falta entonces cuando yo tengo esta respiración del no nacido del esquizoide la energía va para arriba la llevo mi cabeza pienso que pienso que todo ocurre aquí para no estar aquí en la parte emocional que es donde en el Tai Chi te dicen que todo lo que se cierra es endodérmico es sensaciones que es la parte en el karate donde no puedes pegar si pegas aquí bueno mortal pega para atrás en las piernas pero aquí es mortal que es donde nosotros sentimos yo no digo ay que rabia tengo ¿verdad? ay que rabia tengo yo no digo ay que triste estoy no estoy muy triste ¿no? o sea mi cuerpo sabe cosas entonces la energía habitualmente hace este movimiento para arriba y tiene el proceso de que ya empieza en el utro bueno eso es una teoría enorme pero bueno imaginais que vosotros sabéis hacer la teoría y ya sabéis por qué va para arriba y entonces bueno la persona que tiene la respiración del esquizoide de la respiración que es limitada en la inspiración y la expiración y abre la energía para arriba porque piensa mucho ocurre todo en el complicómetro y tiene aquí muchas fantasías y crea fantasías y desea mucho ser una persona pasional idealiza pero nunca concretiza tanto que los grandes escritores muchas veces escriben novelas pasionales que nunca viven ¿os acordáis de esta película fantástica de mejor imposible de Jack Nicholson? ¿quién la ha visto? sí no me acuerdo o qué pasa bueno es increíble la película tenéis que verla porque está muy bien caracterizada y al propio le dieron un Oscar y dicen estáis mal por haberme un Oscar porque he hecho de mí propio yo soy un amigo depresivo y escritorio por lo tanto estáis todos tontos por haberme un Oscar y hubiese hecho algo difícil pero Jack Nicholson me ha sido mal más figuro entonces él hace el personaje de una persona que vive aislada que es un escritor que escribe romances escribe cosas pasionales pero no las vive vive encerrado con medicación cuando la puede tomar saltando líneas obsesivo-compulsivo con un toque en fin y entonces hay una escena divertidísima que traduce muy bien esto y que ocurre mucho a los hombres genios no todos los genios estamos llevando a la exageración pero ocurre que muchas veces la persona mental tiene fantasías increíbles que no las voy a concretizar está lejos la persona de no hablar mucho de ser poco intenso dentro en realidad es un pasionante un reprimido entonces hay una escena divertidísima de las muchas escenas que hay en que él que ahora sale de casa va a la editora y entonces se encuentra con una chica totalmente distinta rubia histérica voy a conocer al actor al creador de estas novelas maravillosas que yo leo que yo y entonces él con esa carasía hola que maravilla fantástico yo quiero saber como es que conoce también una mujer aquí y aquí una emocionada que habla del cuerpo pues totalmente diferente que respira y él coge un hombre le quito el buen sentido y le coloco el corazón y las tipas fuera y ya está y se va como diciendo yo lo que hago es coger una cosa transformarla y poner la estupidez encima y entonces pues hago cosas chorradas y tú pues eres contraperdida entonces ella se queda al final esta persona tan sensible que escribe esto es otra o sea es una bestia es una roca y el que escribe es otro que es lo que ocurre muchas veces al mental en su mundo interior es una cosa y la forma de expresarse es limitada porque le da mucho miedo porque no lo ha podido expresar porque lo han cortado desde muy temprano y entonces no tiene esa agilidad y le aterroriza que venga algo de fuera que le pueda llevar a una intensidad o a la muerte incluso pero no siempre esto esto es un patrón son patrones cuanto más así más patológicos el espectro de la normalidad de la patología es la intensidad cuanto más cerca de eso y siempre más patológico cuanto más solo una tendencia más normal cuanto más para aquí más iluminado más regrimas y hay quien hace así y hay quien hace así y hay quien entonces ya nos haríamos aquí nosotros trabajamos con este espectro con este espectro vamos a psiquiatría trabajamos con la neurosis que sois todos nosotros esto es una reunión de NA de neuróticos anónimos entonces la respiración del esquizoide del muy mental os ha quedado clara la tenemos muchas veces nosotros vosotros sois muy mentales no lo habíais venido a mí porque hay que ser también masoquista para venir después de ir dentro de trabajo una semana y eso sois un también masoquista no eso es mentales porque os gustan porque os gustan estas cosas y entonces hay una parte de vosotros que quiere entender y entonces cuando estáis tomando nota estáis con la respiración en la esquizoide limitada para que entre por los sentidos para que pueda llegar a algún sitio y algunas cosas que he dicho algunos están asustados diciendo ¡oh! pero no lo expresa para que no se note entonces eso es una tendencia que nosotros tenemos algunos más otros menos como por ejemplo en las parejas yo hago mucha terapia de parejas sobre lo que el libro traza que escribe ese libro en que uno de los dos a veces la mujer a veces lo me dice ¡es que no habla! es que no me dice que me quiere pero no me he ido de casa estoy aquí pero es que hay que decirlo ¿por qué? porque hay que decirlo hay que decirlo hay que decirlo porque hay que expresarlo si no me he ido y me he casado contigo y no me he ido todavía es porque mis actos uno es callado y la otra y el otro es y el otro cuanto más le dice hay que hacer como un sacacorso y yo y yo vamos a mostrar entonces esto da gracia pero es trágico cómico porque en una relación a dos el que está más en la mente no tiene espacio para poder encontrar su seguridad para expresarse y el que está en la necesidad de encontrar dónde está el otro que no lo encuentra se queda desesperado porque no sabe las coordenadas de dónde están la profesión que nos lleva a la otro tipo de respiración que es la respiración de la persona que está como succionando que es la respiración que llamamos de moral la respiración de la persona que está siempre con necesidad de que le den atención de contacto si el otro no quiere contacto y quiere soledad y quiere estar en su bruta y quiere que se se acerque incluso el cuerpo en un grupo es así para atrás el cuerpo del mental nada más en la propia consulta se sienta aquí en la punta de la silla para ver si en cuanto la cosa acabe se puede marchar pero el oral no el oral se pone cerca se trata si le tocamos nos pone la mano para que le toquemos el esquizoide si le tocamos se asusta entonces en la oralidad o en el acto de sudar la respiración es totalmente opuesta es sonora es que no me echas no me echas cuenta es que no me has llamado y estás dos horas al teléfono pero si es que nos habla poquísimo tres horas y no se va el teléfono y el detalle y el detalle y el detalle y el detalle el otro habla sí no y esta o este habla indeterminablemente por eso dice oral porque utiliza mucho la expresión la necesidad confunde la necesidad con el ser con el soporte y nunca es suficiente en la insatisfacción entonces el aire parece que no llega entonces el cuerpo es totalmente diferente el cuerpo del esquizoide es la cabeza sobre todo el cuerpo más desconectado en el oral aquí hay poquísima energía hay la sensación siempre de agotamiento la cosa habitual que la persona dice ¿cómo te encuentras cansado? agotada agotado porque la respiración es ineficiente porque es aquí arriba no hay descarga ni la expiración no hay suficiente la expiración la oxigenación no funciona bien y entonces hay un agotamiento porque hay un esfuerzo para que venga algo emocional y nunca llega en el límite que nosotros tenemos o idealizamos entonces hay una descarga una queja una angustia ¿conocés? si la respiración sí queda aquí queda bloqueada esta zona y que sería que los órganos vitales de pulmones bazo y aparato digestivo no entra suficiente oxígeno hay muchos tipos de bloqueo hay bloqueo en la pleura en el pulmón en la garganta porque nosotros somos muy complejos entonces hay que en el bloqueo y la parte emocional se queda más aquí entonces el problema es el más en la tiroides en las cuerdas vocales hay el que es más en la pleura que más en el pulmón porque esto que estoy hablando de los filtros de respiración es un espectro muy grande el lenguaje corporal afecta según la historia también celularmente genéticamente epigenéticamente muchas cosas el mismo tipo incluso de perfil oral que hacen si colocamos aquí cinco pueden tener disturbios diferentes pero habitualmente donde van a enfermarse en el endoderma en la parte orgánica en los órganos principales el esquizoide tiene más tendencia a tener migrañas cefaleas sistema nervioso autoinmune cosas mucho más del foro para aquí esto es genérico no lo llevéis al pie de la letra el emocional las vísceras el mental en toda la estructura mucho más pues el pensamiento y esquizoide pasaremos a la esquizofrenia que ya sería no que no que hay gente mental que habla mucho ese es el esquizo histérico que pasa perborrea o sea que te agotan si porque piensan y hablan mucho eso es un esquizo histérico es que nosotros lo volvemos con Milán para lo mucho ahora loco ¿de dónde vienen estas clasificaciones? horribles ¿verdad? no, ¿de dónde procede? ¿cuál es el origen? primero de Reich empieza allí empieza alguna cosa con Freud después lo sistematiza mucho más Reich después lo amplía Lowen después David Baudela intenta quitarle esos nombres y hablar de tendencias y de pulsión para evitar el nombre pero es muy difícil quitar el nombre entonces tenemos por ejemplo esta respiración que es lo que te dice la persona es la angustia la necesidad ¿no tenéis personas así os ocurre cuando estamos en angustias? es que parece que no llega es como el asmático ¿no? el asmático en realidad no tiene problemas de inspirar el asmático tiene problemas de expirar porque no se vacía no le puede entrar nada nuevo entonces fantasía que tiene que entrarle algo diferente lo que tiene es realmente entupimiento de toxicidad el horario la persona que está supuestamente insatisfecha si vacía no está vacía está llena de lo que no necesita está intoxicada de relaciones tóxicas está intoxicada de cosas que busca y entonces la respiración también es complicada y entonces el guión de su vida no está bien estamos hablando por supuesto de algo más bastante pesado ¿tiene sentido esto? sí o sea que a nivel de una persona que no estuviera satisfecha con su vida o no se sintiera feliz con sus acciones ¿bloquea su respiración? ¿tiene una respiración? ¿tiene una respiración? dependiendo de cómo se bloquee cómo esté insatisfecho y qué es lo que está ocurriendo te da una respiración perturbada ¿qué tipo de perturbación tendrá? si será bloqueada de su hogar paradójica que es lo que vamos a ver depende de la persona una regla sí que es verdad una persona que no esté mínimamente equilibrada y feliz tiene la respiración perturbada esa es la base en la psicoterapia corporal todo el mundo tiene la respiración perturbada ¿por qué somos neuróticos? ¿por qué somos neuróticos? ¿por qué somos neuróticos? hay que bajar mucho para respirar y hay que respirar la vida y la vida tiene un montón de cosas que no me gusta no me gusta el trauma no me gusta el... tengo que respirar durante mucho tiempo se hablaba que la persona que está insatisfecha está vacía y no es la vacía la persona insatisfecha que tiene este comportamiento este movimiento de necesidad como está todo el tiempo esperando que le den se llenan un montón de cosas porque el vacío no existe el ser humano prefiere la toxicidad al vacío si tienen experiencias con personas en muchísimos sitios para ver si era aceptar más el vacío o el contacto como que fuese algo tóxico el ser humano no soporta el vacío prefiere colocar algo ahí y transformarlo y querer ser otra cosa entonces la persona que se siente angustiada con la necesidad que alguien le cuide constantemente está buscando y claro que tiene una antena muy difícil y a veces atrae lo que no necesita y entonces tiene tendencias compulsivas a gente tóxica a compulsividad en la comida a sustancias tóxicas el oral tiene tendencia compulsiva a comprar a comer a consumir a comprar a jugar a tener relaciones de codependencia porque está todo el tiempo buscando contacto y si tú buscas contacto con tanta cosa que hay a tu alrededor eres una presa fácil para los que están buscando tener a alguien para contactar están los bandidos energéticos y están los que los que hacen así y están los que manipulan los que hacen eso son manipuladores bueno pero el oral que es así es muy frágil porque no se sabe defender hace así te roba la energía pero no es peligroso el psicopata te manipula para que creas que eres tú que eres más peligroso y son los líderes que habitualmente tenemos que son los que nos que les traen todos terapias pero no los conseguimos en el consultorio solo tienen las amantes yo tengo las amantes de cantores políticos en Portugal pero no los tengo ah, ¿sí? sí ¿y cómo están? mal ¿cómo van a estar? muy mal porque además los líderes políticos no solo políticos los líderes de empresas que están demasiado estresados tienen impotencia entonces imagínense la respiración la neurosis viene de falta de eros si tú respiras mal que fue por lo que Rives descubrió la respiración descubrió que los movimientos pérvicos en el orgasmo tienen que ser cuando el orgasmo es bueno descontrolados la respiración se altera y entonces la forma la respiración es muy plena y el cuerpo todo le entra una onda de descarga enorme que afecta a todo el cuerpo la mayor parte de las personas no tiene ese movimiento descontrolado o respira mal y entonces la libido la sexualidad la carga el estrés haga que tengas una mala sexualidad o sea la mujer el hombre y eso perturba la respiración porque la sexualidad como la alimentación como el sueño son necesidades básicas y tener una buena sexualidad no es solo tener el orgasmo es el toque es el abrazar es el preludio es un montón de cosas de diálogo de cuerpo entonces la persona muy angustiada con este tipo de también muchas veces tiene perturbación en la sexualidad llevando a casos muy patóricos tenemos la linfomanía tendríamos las patologías más desesperadas de robo de compulsión de ludopatía etcétera tú estás aquí pero no es aquí es aquí es que el tema de las amantes es muy interesante sería un buen libro ¿no? es contar el tema de las amantes que sería un buen libro ¿no? sí, pero yo en el sujeto profesional no puedo hablar hombre, pero no tienes que aportar las amantes anónimas a ver qué va a decir bueno, no voy a pensar ni otra vamos a seguir más un poquito entonces tenemos la respiración de lo nacido la respiración como acto de tenemos la respiración abdominal que es todo me pasa bien todo me pasa y me va a pasar y voy a ir y me va a tocar y voy a intentar buscar aparcamiento y me voy a encontrar y va a salir la rifa tres va a salir de bien no mal y voy a ser corto que es la respiración abdominal que la gracia pero que no tiene relación ninguna que es del pesimista del masoquista que tiene abdominalmente dilatada toda la parte de humillación porque en realidad en su infancia o en su historia o durante algún tiempo ha sido aplastado no ha tenido posibilidad de tener autonomía de decidir y ha sido humillado entonces siente el cuerpo achatado cuello corto y se siente aplastado entonces la respiración es poco en la inspiración porque tienen poca iniciativa y es bastante en la expiración están descargados mucha carga en la parte intestinal poca carga en los hombros y sobre todo el peso en los hombros sí pero poca carga para moverse el peso del mundo el abdomen grande incluso el cuerpo es un tonel poca cintura el cuerpo así el cuerpo de la hora sí que es muy curvilíneo porque está todo aquí sin carga y tiene poco poca tiene poco de cuidar aquí lo que quiere decir para el mundo el cuerpo del masoquista es más denso es compacto es para abajo el oral es dame hace este movimiento el esquizoide es solo voy si es muy seguro muy seguro muy seguro y va a ser seguro de aquí ya unos cuantos años esto encerrado para horas para decir sí el oral o el oral quiere dame 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 y el masoquista es mejor no voy porque me da me da me da me da me da aplastado entonces la respiración es descargada y es sobre todo entonces para decirle que se mueve es venga vamos a bailar ahora 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 va a ser fantástico maravilloso y allí luego no es el masoquista lo hace todo porque es un huevo en chico y muy buena chica niño bueno niña buena entonces sí lo hace todo pero es conectado por completo o sea mueve las manos vas a hacer terapia corporal como el masoquista nunca acostarlo y ponerlo a relajar porque relajado ya está además lo primero que dices ¿cómo te colocarías acostado? vamos a intentar primero sí luego así entonces esta respiración que la tenemos también a veces es la respiración de la derroca ¿no? ¿no es la respiración de la derroca? si hacemos una lógica de realmente las emociones llegamos ahí ¿cuántas veces la hacemos? luego tenemos también la respiración paradójica que no saben ni cuando se respira ni cuando se expira la respiración tipo agitada o mariposa en que hay una tensión una ansiedad muy grande ¿sabéis lo que es la ansiedad? ahora es de nuestra sociedad ¿no? todo el mundo tiene ansiedad mucha gente tiene ansiedad sufro de ansiedad se trata muy mal la ansiedad y se sufre mucho con eso ¿muchos niños tienen ansiedad ahora? no, los niños no tienen ansiedad los padres son ansiosos y los niños los pobres tienen que ponerse nerviosos pero los niños naturalmente sí tienen mucha ansiedad y son todos hiperactivos y los adultos somos todos bipolados ahora es la onda de diagnóstico todo el mundo tiene que tomar ritalina moduladores del humor ansiolítico hay que tener mucho cuidado la industria franocéntica sí la industria franocéntica tiene que tener gente enferma la gente enferma da mucho dinero si nos cuidamos mucho meditamos mucho somos muy malos clientes esto que estamos haciendo aquí es muy, muy perverso tú no has hablado de la meditación realmente lo has comentado ya vamos a meditar meditar cuando se respira a fuego cuando se medita la respiración de la meditación cuando realmente entro en ese estado que realmente es de contacto conmigo de eliminar la interferencia exterior y maximizar el contacto interior la respiración entra en un estado minimizado en que solo tengo lo que necesito y entonces respiro pero es un ritmo saludable y se pasan años hasta respirar bien el mindfulness ahora tan moderno que no tiene nada de nuevo que es el que pasa nada de toda la vida ahora se ven en paquetes de 13 semanas para tirarte la ansiedad pero el aire es respirar para entrar en contacto con menos interferencias y alterar ese estado de ansiedad, de angustia que tenemos diariamente y la meditación como práctica diaria que es diferente meditar de imaginar mucha gente medita hace años imaginando pero no medita hay unas confusiones con otras cosas entonces, en la respiración paradójica muy típica de la persona ansiosa la ansiedad en realidad es la anticipación del dolor y puede ser que no pase que me duela algo pero lo que ocurre es que vivo siempre en la anticipación de que algo me va a doler algo me va a angustiar algo me va a ocurrir es tan habitual, hace tanto tiempo que estoy en alerta en el sistema simpático que mi cuerpo se queda es muy difícil pasar para el parasimpático y entonces células, hormonas, el cortisol, el riñón se queda con un trabajo enorme y entonces, así que el ego se despierta por la mañana el peso aquí, el peso aquí la respiración, el corazón se dilata mucho el tino se queda trabajando mal y entonces la persona llega un momento en que se siente cronificado cronificado es una cosa crónica que la acompaña incluso durante años y llega a creerse porque la gente le dice que es para siempre y si tiene encima un diagnóstico de eres ansioso, vas a tener que tomar ansiolíticos toda la vida va a ser todavía peor porque el ansiolítico sustituye la propia substancia que tenemos en el cuerpo que es un desestresor y que te ayuda a regularte y eso se puede estimular con respiración con meditación, con trabajo personal y quitar los fármacos cuando no son adecuados es una maravilla y esto ocurre y esto lo he vivido muchas veces pero el miedo a quitarte el fármaco es miedo a quitarte el bastón que está contigo hace mucho tiempo es como con la pastilla de la tensión si yo tengo algo que me bloquea que me da ansiedad tengo crisis de pánico esta cosa la resuelvo pero la crisis de pánico sigue puede ser un eco de la cosa que tenía puede ser que yo estoy tan acostumbrada a tener ansiedad que la cosa no la tengo más pero me queda este eco el cuerpo es más lento que la mente es por esto a veces hay desconexión porque ¿cuántas veces nos ha pasado que ya sabéis lo que tenéis que hacer pero el cuerpo no ha contado? el cuerpo ya lento por eso la psicoterapia tuvo que cambiar porque la psicoterapia en el principio se pensaba que el hecho de la conciencia tener conciencia D ya era suficiente para la catarsis D era suficiente para ¿se dio cuenta que no? yo puedo descubrir lo que es yo puedo gritar lo que es si sigo con el mismo síntoma y mi cuerpo sigue igual hay que trabajar a muchos niveles a nivel mental y de conciencia profunda a nivel corporal a nivel de respiración a nivel de movimiento a nivel energético a nivel de proceso a nivel de repetición la disciplina etcétera si no el proceso es superficial el comportamiento es solo una parte la sensación y la emoción es solo una parte la conciencia es solo una parte tenemos que trabajar que es lo que hacemos en Biosíntesis el E-Bile el pensamiento el sentimiento la acción la espiritualidad porque todo porque se parte también de la emoción y afecta el cuerpo después sí tiene que cuidar el cuerpo no solo resolver la emoción ¿cuántas veces yo he oído no, pero si es que yo he trabajado a mi madre a mi padre si ya los he matado si ya he hecho el luto si ya he pasado por las brasas si ya he hecho un ayuno en la montaña y he hecho marayahuasca cuatro veces si he me he hecho un laxante que he comido he estado en el sol veintiún días o más tomando el sol si no y si igual porque la cura no existe lo que existe es la transformación y mis temas van a ser siempre mis temas los voy a visitar quizás cada vez de forma diferente y me va a decir cómo estoy cómo estoy cuando los respiro y los visito esta cosa ya he trabajado eso olvidadlo es terrible cuando miro me dice no, eso ya lo he trabajado pues no se acaba nunca la mente mucho mejora mucho pero no se acaba nunca entonces tenemos la respiración paradoxal tenemos la respiración abdominal tenemos la respiración como acto de sudar tenemos la respiración toráctica sí tenemos la respiración que es la supervisión típica de la parte histérica en que lo que se quiere es hacer, hacer, hacer hacer, hacer y no pensar guau, guau, guau entonces está siempre en la acción en la inspiración en el hacer y en el no parar y entonces la persona está siempre ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué es el momento para hacer? si yo sentarme es perder el tiempo el sofá de mi casa no conozco mi culo mi parte final del cuerpo ¿por qué? para desmorir entonces la respiración es siempre para dar energía ¿qué es lo que yo hago cuando quiero correr? bueno entonces la persona que está siempre en el impulso está en aquí aquí cuando hacemos en el yoga la respiración a las tres partes abdominal durante una hora respiro bien salgo del yoga y otra vez voy a ir ¿la respiración completa es muy difícil hacer? es difícil la tienen los niños quien ha tenido hijos o sobrinos o primitos si los ves desnudos verá que ellos respiran no es porque el aire llegue aquí porque el aire no llega aquí y lamento deciros que no llega la barriga simplemente como yo tenía un paciente que me dice yo llevo agua helada y siento que los pulmones se me refrescan porque el río me llega la respiración abdominal no es porque el aire te llega aquí es porque yo me propongo dejar espacio en mis músculos para abrirlos de forma a que mi espacio me permita que el pulmón crezca y yo diga emocionalmente inconscientemente puedo dejarme afectar pero nuestra cultura te obliga a meter la barriga porque dejar la barriga fuera de la mujer entonces yo si hago esto es como muy poco erótico pero andar por la playa con la barriga afuera tú no te pones así normalmente no pero yo en la playa ya lo hago y me sale también dejar los michelines fuera no ahora no pero los he tenido he tenido tres hijos he puesto 25 kilos encima he tenido todo tipo de michelines era suculenta por todos los lados tenía más masa para el placer ya no es más la pan pero y el cuerpo también cambia la respiración el tipo de cuerpo que tienes también entonces está unido a la respiración el cuerpo delgado respira diferente que un cuerpo gordo el cuerpo lo construyes a lo largo de la vida claro que una persona que está muy obesa tiene dificultad en respirar porque tiene mucha masa que le ocupa espacios que necesitaría para expandirse y una persona más delgada respira no siempre bien pero tiene a veces poca energía porque realmente hay metabolismo que no tiene o sea sí hay que ver todo eso pero porque se ha construido de esa forma porque a veces nuestro cuerpo se construye para protegernos es lo que llamamos el michelin afectivo aquí y cuando me quedo delgado muchas veces hay gente que siente frágil hay gente que pierde por ejemplo 30 o 40 kilos y el pime pero no porque ha sido de repente a veces es porque realmente aquello tiene su función también hay que estar preparado para cambiar de cuerpo ¿como estamos? ¿sí? ¿la respiración normal existe? ¿la que no es traumática? ¿has conocido a alguien que respire bien? ¿la respiración normal existe? ¿cómo se llama? pues mucho trabajo no tiene nombre esa no tiene nombre la respiración normal es la respiración normal la respiración normal es la respiración saludable es la respiración a la cual tenemos todos acceso en que en algún momento tenemos no es la más habitual pero sí que es verdad que la buena noticia es que todos tenemos la capacidad de descubrirla de ejercitarla y cuando el cuerpo encuentra la forma de pulsar de respirar de conectarse las fuerzas naturales memorizadas en el sistema límbico en todos nuestros cerebros acuden y se ponen de manifiesto porque el cuerpo sabe morir y el cuerpo sabe vivir el cuerpo sabe lo que pasa que tenemos muchas interferencias pero el cuerpo sabe hacer su trabajo lo que pasa que muchas veces lo interrumpimos tenemos interferencias pero cuando vamos quitando esas interferencias la sabiduría natural autorregulada aparece entonces el trabajo de crecimiento personal de psicoterapia 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 sí el trabajo de desarrollo tiene como objetivo cuando incluye el cuerpo incluye todo todas estas dimensiones tiene como objetivo devolverte y pulsar en todas las dimensiones de tu vida y a veces indirectamente trabajas una cosa y sale otra pero lo que te demuestra como muchas veces me preguntan mis pacientes cómo sé que estoy yendo bien o los alumnos cómo sé que lo que estoy haciendo está siendo bien bueno para mí entonces la pregunta para el terapeuta para ver si es en fin dice una cosa milagrosa pues sí lo sé porque no la única cosa que te confirma si estás yendo bien es tu vida diaria cuando salgas del consultorio cuando te levantas todos los días si tienes más energía si sonríes con más facilidad si estás más grato si te acuestas y tienes cada vez un dormir mejor si tu sexualidad ha cambiado si traes personas diferentes si tienes más sincronías si te preocupas menos si tienes menos ansiedad si todo eso está yendo en ese camino está yendo bien si no está yendo en ese camino está yendo mal yo no tengo por qué decirte lo que está yendo bien voy a devolverte la posibilidad de observarte porque la sabiduría la tienes dentro yo solo soy un traductor David Guadela dice el cliente lo sabe todo no sabe pero lo sabe entonces el terapeuta no le va a curar el terapeuta le va a ayudar a que emerja todo lo que tiene dentro que hace mucho tiempo que no lo ve y por eso cree que es nuevo y yo creo que es importante crear puntos saludables como este como tu consultorio como tu casa como tu relación y eso nos hace sentirnos seguros y cuando la mochila de seguridad la tengo clara respiro mejor me siento mejor y eso tarda tiempo en construirse ¿qué es lo que a cada uno le da seguridad? preguntaros ¿qué es lo que a cada uno le da realmente seguridad? y habitualmente son cosas muy simples ¿qué es lo que a cada uno le da sensación de sentirse bien? cuidarse estar más en contacto con nuestro interior cada vez nos hacen falta menos cosas el hecho es que respirar es vital física emocional energéticamente y está relacionado con mi estructura de cómo me construyo y con mis miedos y curiosamente si esto es ya para cerrar y hacer un pequeño ejercicio si en estas respiraciones que hemos visto las llevamos al extremo patológico la estructura que emerge de base es los miedos de muerte que tienen habitualmente esas estructuras por ejemplo el miedo de muerte de la persona que es tendencialmente mucho más mental el miedo de muerte se respira casi sin sentirse y cada vez menos es de desaparecer y lo que dice es aniquilación desaparecer desaparecer del mapa que es el miedo que es el miedo de la espiritualidad no dejar rastro el miedo de la persona que tiene esta respiración de llevar al extremo es el miedo de morir de hambre de falta de dinero de sed de abandono en una isla tanto que las fantasías de muerte nos dicen mucho de la persona los miedos de muerte de cada uno de nosotros nos dicen mucho de la persona y eso nos lleva a estados de ataques de pánico también fantasías y terroros nocturnos que tienen que ver con los miedos de muerte la persona que tiene más la respiración abdominal que tiene la tendencia a ser masoquista en que todo es así ha tenido la cosa del aplastamiento de la humillación habitualmente tiene ideas de fantasías de miedo de muerte de ser ahogado de ser aplastado de ahogarse y que suele ser de la forma como se suicidan también el ahogado el morir ahogado todo lo que sea esto que dar sin ¿os acordáis que era el pello corto? no llevéis esto al pie de la letra que son tendencias que son posibilidades yo cuando tengo muchas cuando doy aulas y digo a los alumnos cuando tengáis dudas de lo que la persona tiene como tendencia más de base explorar el miedo de muerte porque eso os va a ayudar a ver el miedo de muerte más habitual y nos va a dar una ayuda de que es lo que está más escondido más profundo cuanto más que veas en las diferentes respiraciones y más sientas que son adecuadas a lo que te va pasando más saludable estás porque esas respiraciones forman parte de la vida hay momentos en que yo y hay momentos en que yo y hay momentos en que lo tanto ellas existen no porque son patológicas ellas son patológicas cuando existen desadecuadamente cuando existen un sufrimiento constante pero si tú te consigues ver en esas en diferentes momentos de tu vida adecuado lo que tienes que sentir y lo incluyes está bien en realidad la persona más saludable es la que se sienten casi todas las funciones del carácter y que hay momentos que es más mental más emocional más para ver y entonces ese espectro es el que me da la variedad y el camino del medio el que está más en uno o en otro está más atrapado ¿sí? good entonces un pequeño ejercicio en Biosynes tenemos muchas fuentes con culturas orientales chinas japoneses entonces hay lo muy simple para eso necesito que donde estéis os coloquéis con las piernas con las piernas entre abiertas planta del pie en asiente que soltéis los hombros vamos a intentar respirar no tiene que ser muy profundamente pero sí vamos a intentar sentir que la misma en la misma perdón la recta era una falda de los ojos porque ya no he explicado que la misma cantidad de aire que entre sea la que sale entonces os voy a explicar una cosa que es muy simple que es uno de los muchísimos ejercicios posibles que hay para meditar o para trabajar tu respiración porque al mismo tiempo estamos trabajando órganos del cuerpo con la mano derecha con la mano derecha vais a apretar vuestro pulgar primero os voy a explicar como es luego lo vamos a hacer ¿de acuerdo? yo lo voy a hacer medio perrazo con la mano derecha voy a apretar mi pulgar no demasiado y voy a respirar tres veces sintiendo que el mismo aire que entra es el mismo aire que sale después con la otra mano voy a hacer lo mismo con otro pulgar y voy a respirar tres veces luego voy a hacer lo mismo con el índice luego con el otro índice ¿ok? en realidad todos nuestros dedos son el extremo del bazo el riñón del hígado ¿ok? pero eso no vamos a entrar cuando yo hago eso estoy mandando señales a esos lugares y estoy haciendo una especie de chequeo y es bueno pero no tiene efectos secundarios ¿ok? ¿de acuerdo? entonces os voy a proponer que ahora os voy a poner una recta sin estar rígidos que os permitáis sentir que vais a hacer un acto de amor para con vosotros es un acto que es muy bueno para la ansiedad y para hacerlo antes de dormir es muy bueno tiene efectos reales en la salud vamos a cerrar los ojos y si conformaráis abrigo los ojos aunque ha sido muy rápido y esto necesita más tiempo alguno de los movimientos que habéis hecho os ha gustado más os ha dado más calma quedaos un momento antes de que acabemos con ese recogido o haciendo ese contacto si os parece bien el acto de aprender a respirar reaprender a respirar reaprender a contactar tarda tiempo no os voy a decir que es un milagro ni que este ejercicio os va a salvar la vida pero sí que es verdad que necesitamos mucha repetición y disciplina y dejar que las cosas nos afecten y dejar que la repetición con corazón no como loros ni como papagallos ni como mecánicamente si la hacemos con sentido permitamos que nos empapemos de algo que puede ser benéfico para nosotros y tenemos muchas interferencias durante el día nuestras creencias las cosas que nos molestan estamos perdiendo la capacidad de ser curiosos con nosotros mismos si estamos demasiado atentos a que lo que nos ocurre entonces lo que sí os quiero decir es que la respiración que es una de las partes de la evolución y de que es de las más importantes porque está todo el tiempo presente es algo para que cuidemos mucho y os propongo que esta noche este ejercicio por ejemplo lo hagáis en la cama más lentamente porque a nivel de dígito o puntura estáis tocando órganos el panzo el intestino el riñón y las glándulas superrenales y estos terminales en el cuerpo llegan a esos lugares con vuestro calor sintiendo la pulsación es extremadamente relajante y si lo hacéis varias veces curiosamente es como si tomaseis un ansiolítico un antidepresivo porque tenemos en nuestro cuerpo todas las sustancias que necesitamos para curar la mayor parte de las cosas y la respiración es una de las que cuando vemos peor nos corta más el acceso a ese poder natural de autorregulación entonces es muy serio hoy tenemos este tiempo para hablar de un tema que es enorme pero si os lleváis una un poquito una semillita que agite la posibilidad de buscar más sobre este tema de querer saber más sobre que el cuerpo tiene tantísimo los lugares que podemos hacer puente ya me doy por satisfecha muy grata esta casa por acogerme porque es una una casa de sabiduría y de paz y espero veros por ahí o veros bien por aquí por allí y os deseo pues un caminar que haga el lo mejor posible que yo también lo voy a intentar y de corazón os deseo un buen guión un buen guión muchísimas gracias ¡Gracias!